China anunció que seguirá con la ampliación del asexo a su mercado y al sector servicios, como parte de sus esfuerzos para mantener la estabilidad de la inversión extranjera en el marco de la actual pandemia. El ministro chino de Comercio, Chong Shang, anunció que habrá incentivos para que recursos foráneos lleguen principalmente a tres regiones del país que tienen abundante potencial de desarrollo con las medidas de apoyo por parte del gobierno. De igual manera, anunció la ampliación de las tres zonas piloto de libre comercio, con lo que se busca aumentar su grado de autonomía y acelerar la construcción de un puerto dedicado a este tipo de intercambio comercial, en la sureña provincia de Hainan. Por último, destacó la abundante mano de obra china, así como su alta calidad, el sistema industrial de apoyo y su mercado interno, conformado por 1.400 millones de personas que en conjunto garantizan ventajas para atraer a la inversión extranjera.